Un momento inflamable. Uruguay comenzó bien. Un tiro suyo en el palo. Otro disparo sobre la línea, pero sufrió este gol desviado de forma extraña por Hell a tiro de Halle. Otro disparo sobre la línea, pero sufrió este gol desviado de forma extraña por Hell a tiro de Halle. Ahora el problema comienza primero con Cortés. Franz Beckenbauer, el hombre de enlace con talentosa elegancia y con un magnífico toque, aunque no lo demuestra en su disparo libre. Troce es expulsado el primero. ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de Silva, mientras Halle sulfura en una convincente agonía. ¡Gracias! 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 Y después de esto, el diluvio. Un gol casual para Beckenbauer. Y después, un disparo de Schiller. Ahora marca Haller. ¡Gracias!